Y en Colo-Colo, ¿cuáles serán las novedades? Habló el capitán Gonzalo Fierro, Ricardo Canales. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Carlos? Pero, claro, sigue siendo Julio Barroso el tema principal en Colo-Colo en la semana que antecede, el clásico ante la Católica, del próximo día, domingo, cuatro de la tarde, en San Carlos de Apoquindo. Miércoles es el día clave para saber si Colo-Colo va a contar finalmente o no con el defensa que tiene que presentarse ante el Tribunal de Disciplina. Van a tratar de que se extienda esa posible sanción a Barroso, por eso están juntando pruebas y que, por último, postregar la sanción a Barroso para que pueda estar este fin de semana ante los cruzados. Sigue siendo el tema, les comentaba, porque Gonzalo Fierro salió a aclarar las declaraciones que dio la semana pasada con los teneres de la tarde en ADN Radio Chile. Gonzalo Fierro aclara el tema, pero también da a conocer que todavía no hay una postura clara. ¿Qué va a hacer Colo-Colo? Se habló en algún momento de no presentarse. Si es que sancionan a Barroso, siguen manteniendo el mismo planteamiento de que ellos no comparten una posible sanción y que también apoyan 100% a Barroso. ¿Qué va a hacer Colo-Colo? Está la opción de que todavía no se presenten a jugar. Esto dice el capitán de los albos, Gonzalo Fierro. Dentro de todas esas alternativas que nosotros conversamos y las tenemos en mente, salió el tema también de la posibilidad de poder nosotros no presentarnos a jugar por un tema de estar con Julio, pero al otro día salió el tema de que yo amenazaba, de que yo estaba diciendo que ya el campeonato de los cinco de julio lo suspendían y nosotros no lo íbamos a presentar. Fueron declaraciones que a lo mejor las dije en un tono que sonaron a lo mejor mal, pero en ningún momento doy por confirmado que la alternativa es esa. No, no hemos pensado, sino que cuando hicimos la reunión, cuando supimos que a Julio lo suspendían, nosotros íbamos a estar con él, que hasta el momento seguimos con la misma mentalidad. Vamos a tomar las medidas que nosotros pensemos en el momento y que sepamos lo que le pasa a Julio, nada más. Yo le diría a Fierro que guarde el bidón con benzina y que... No, en serio, leí lo que dijo Carlos Heller y me pareció súper atinado. Ya, a él le parece más lo que dijo a Rosso, pero no va a poner ningún tipo de queja y le pareció... ¿Cuál fue la palabra exacta que dijo Heller? Que se investigue. No, pero dijo algo que le pareció... Irresponsable. Sí, responsable. Sigamos, juegue. ¿Vieron ayer el programa de los goles de TVN o no? No. El árbitro Chandía prometió antecedentes, dijo que él empatizaba o entendía con... Acuérdate que Chandío Barroso... Que recibió presiones siendo él el presidente de la Comisión de López. Jogó Barrozo en Photo. Ahora que Chandía es un anti-club del póquer importante. Que tire todo Chandía, que tire. Anti-administración actual. Un anti-jague... Reconocible. Vuelvo contigo, Ricardo. Agradecer también, a propósito de lo que comentaban ustedes, las palabras de Carlos Chandía y José Habla, por algo será, Gonzalo Fierro en Colo-Colo. A propósito también de la elección de Fierro, hoy no trabajó junto al resto de sus compañeros, pero dijo que llega sin problemas al día domingo por esta lesión en la izquierda y el que tiene está trabajando diferenciado hoy también lo hicieron así Emiliano Vecchio, Felipe Flores y Claudio Maldonado pero todos llegarían sin problemas al partido ante los cruzados del día domingo viene esta fecha y luego las últimas dos se va a jugar en paralelo los que están peleando el título, Wanders, Laú y también Colo Colo ¿Cómo tomó esta moción? Gonzalo Fierro le gusta que se juegue paralelamente con los rivales que tienen para llegar a un posible título, esto dice el capitán de los Algos Los últimos partidos del campeonato, como está tan apretado el torneo sea transparente para todos los equipos que están peleando el campeonato que en este caso son tres para mí lo ideal hubiese sido que estos últimos tres, cuatro o cinco partidos se jugaran todas a la misma hora y punto para evitar problemas, polémicas, que aquí ayudaron a uno, que la Petro cobró mal los jugadores no estuvieron bien o sea, el tema es que todos los equipos que están peleando el campeonato jueguen a la misma hora, al mismo día y punto que no deberían haber sido los últimos partidos para mí tenían que haber sido los cinco, los cuatro últimos partidos no solamente los dos si llega a suceder cosas raras ojo, cosas raras en cuanto a resultados no en cuanto a perjudicación se puede definir el campeonato de aquí en dos fechas más o sea, nosotros nos tocó el último partido en Wander y el campeonato a lo mejor se cierra antes y los últimos dos partidos que se jueguen a la misma hora no creo que tenga un poco de sentido para mí tiene que haber sido los últimos cuatro o cinco partidos preparados días acá en el Estadio Monumental para recibir el partido de mañana entre Chile y Uruguay también esperan que lleguen los seleccionados Gusto Villar de Paraguay y los Sub-20 que estuvieron también en tierras guaraníes para integrarse el próximo día miércoles en Colo-Colo de cara ante la UC